Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Les cuento que el día de hoy les traigo una mega reseña, 5 reseñas en un solo video. Aquí les voy a reseñar los 5 perfumes de Avon que compré hace un par de semanitas. Bueno, voy a comenzar con uno chicas que me tiene encantada, pero fue el que a peor fijación tuvo. Estoy hablando de este que se llama Haiku Reflection, miren la cajita, 50 mililitros. Ahora, miren, según aquí dice que este es un aroma fresco, un ramo equilibrado de acorde marino, flor de acacia y madera de ambar. Vamos, miren la botellita. A mí me encanta la botella, de hecho la encuentro muy bonita. El atomizador también es muy bueno, de hecho. Es un aroma, de este sí me encanta aplicármelo, así como para refrescarme. Es perfecto para los días de verano extremadamente caluroso porque es para mí un aroma acuático. Un aroma acuático, fresco, ligeramente dulce. Lo encuentro perfecto, como les digo, para el verano, para el día a día. Por si tienes un trabajo donde quieres usar fragancias, pero tienes que usar fragancias ligeras, ya sea porque trabajes en oficina o porque seas enfermera, doctor. Ustedes saben, este tipo de lugares donde tienes que usar fragancias ligeras. Me parece perfecto, es inofensivo. El único problema es que a mí me dura cuatro horas. Cuatro horas y se me fue. Este es un agua de perfume, no es un agua de tocador. De hecho, después fui y mire, dije, será un agua de tocador, pero no. Dice que es un agua de perfume. ¿Te va a gustar? Sí te gustan las fragancias acuáticas. Acuáticas ligeramente dulce. Les cuento que de hecho este aroma me gusta mucho para, más como para el gordito que lo, varios me preguntan qué fragancias él usa. Él utiliza las fragancias, de hecho siempre le pongo fragancias de mi esposo o su colonia de Toast. Pero esto lo encuentro que hasta como para el gordo está bueno porque es así suavecita, acuática, fresquita, riquísima. Bueno, les digo, lo malo es la fijación, que es floja. Y varios de ustedes me han dicho que el verde lo descontinuaron en Latinoamérica. Bueno, aquí todavía está disponible en el catálogo el verde de este. El siguiente es este, que me encanta la botella, también está chulísima, chulísima. Se llama Kioto Flower. Está bien bonita la cajita. También 50 mililitros. Es lo mismo, lo único que este, pues es rosita. Y no sé si pueden ver que vienen estas florecitas ahí. Está linda, está linda la botella. Ahora, este perfume, si vieron el unboxing, yo les dije, apenas lo abrí, yo dije, wow, este me encantó. Desde que lo probé me encantó. Pero en ese momento no daba yo porque me había gustado tanto el perfume. Y hasta les dije, creo que me había sorprendido el aroma de este. Bueno, les cuento que este perfume, ya una vez que lo utilicé, y me lo rocí por todo el cuerpo, dije, wow, este perfume me recuerda a otro perfume. ¿Cuál es? El Kiot, el perfume Kiot de la marca La Riff. Este perfume yo me lo acabé como agua porque es una inspiración de un perfume de Chloe. Kiot es una inspiración de Chloe. Y este perfume específicamente no me hizo pensar en Chloe, pero sí en Kiot de la Riff. Así que si te gusta Kiot o si te gusta Chloe, si te gustan esos dos, es probable que te vaya a gustar este. Este es un perfume que lo encuentro perfecto para el trabajo. Y miren, aquí según Eibon dice, es un bouquet de hojas de violeta, peonías blancas, combinada con almizcle de algodón. Ahora, específicamente a mí esto me hace pensar en un almizcle blanco. No sé que es un almizcle de algodón, pero a mí un almizcle blanco. Almizcle blanco tiene ese aroma de violetas, como tal, de hojas de violeta. Y para mí esto tiene que tener un toque de rosa. Porque da esta, este tiene, no sé, por lo menos a mí me da este toquecito de rosa, aunque no diga que tenga rosas. Y sí se me hace que es, no es la misma cosa, pero es como una agüita ligera, una versión ligera de ese de Chloe. Si te gusta Chloe y quieres algo como para el día a día, aquí está. Es un floral ligero, perfecto, como les digo, para el día a día. Espectacular para el trabajo, especialmente si trabajas en oficina y quieres un perfume floral elegante, perfecto para el diario. Aquí está. Ahora, este en mí sí tuvo mejor desempeño. Este ya me duró 7 horas, que fue muy bueno, 7, 8 horas. Este me sorprendió. Yo esperaba que, es una lástima que este no me duró tanto como me dura este. Yo me lo apliqué en la ropa, me apliqué en el pelo, me lo apliqué en la piel. Y pues 8, 7, 8 horas fue un buen rendimiento. Y este también es un agua de perfume. Y actualmente, pues estos dos, Eibon los tiene 2 por 24 dólares. Este de aquí se llama Far Away Amalfi. Amalfi, perdón. Amalfi. Y miren, la botellita. Ahora, este lo encuentran por $15.99 aquí en Estados Unidos. Recién se lanzó, tengo entendido que es la edición de verano de Far Away. Ahora, aquí miren. Les voy a leer que aquí dice, Este es una fragancia floral con notas de bergamota italiana, flor de naranja resaltada con un nardo costero. En sí está inspirada en las costas de Italia. El perfume como tal, ¿a qué huele? Para mí es un aroma fresco, cítrico, sumamente cítrico. Esto huele riquísimo, de hecho. También espectacular para el verano, para esos días agobiantes, calurosos, para eso. Cítrico floral. Y la nota que destaca aquí es un aroma de nardos. Un nardo, un aroma floral blanco cremoso. Eso es, un aroma de nardos. Un floral blanco cremoso, refrescante, por la nota de bergamota. La nota de bergamota le da ese toque cítrico, perfecto para el verano. Te va a gustar si te gustan las fragancias florales y cítricas. Si no, ni lo veas. De hecho, les digo que es un floral blanco cremoso, porque hasta por momento como que me da la impresión a una crema de broncear, pero no tiene, no, o sea, el aroma no es de coco, sino que como me da esa impresión sin caer en ser un perfume dulce, sin caer en ser el típico perfume de coco. Para mí esto es un aroma, un cítrico floral tropical, refrescante. Ahora, este de aquí, lamentablemente, en mí no tuvo muy buena fijación. Una fijación de 5 horas, 5 o 6 horas, y me lo tengo que volver a reaplicar. Ahora, yo no tengo problema con reaplicarme perfumes, la verdad, pero sé que muchas de ustedes sí. Así que para que tengan en cuenta que en mí fue 5 o 6 horas. Eso fue lo único que mató a este perfume, pero para el verano, espectacular. ¿Quieres algo refrescante, cítrico? Aquí está. Y floral. Ahora, el siguiente que creo que yo y muchas ya hemos probado este perfume, tal vez en algún tiempo de nuestras vidas incluso lo habremos utilizado, estoy hablando de Imari. Este Imari es el clásico. El Imari de Avon. ¿Qué les puedo decir? Este es un aroma, miren, según aquí, este perfume es un lujoso jazmín con una vainilla adictiva. Y bueno, dice una sensualidad que perdura, también tiene toques cítricos, pero en sí a mí este perfume se me hace que es un jazmín envuelto en aldeídos. Tiene esos toques de vainilla que dice, pero imagínate a esta vainilla, a este jazmín, perdón, sofocados en aldeídos. Esta fragancia te va a gustar, si te gustan las fragancias clásicas, si te gusta el Chanel número 5, si te gusta Wild Diamonds, pero incluso este es como que más sensual. Este Imari lo encuentro hasta más sensual, como que el Chanel número 5 es muy formal, muy elegante. Este es un aldeído, pero es un aroma de aldeídos más sensual y este tuvo muy, muy buena fijación. De hecho, en la estela de este la primera hora es bastante pesada, por lo menos en mí se proyectaba bastante. Y este le saqué 8 a 10 horas. Me sorprendió porque este, wow, les digo, no esperaba que me fuera a durar tanto este Imari, pero sí. Les va a gustar a las que sean este amante de los aromas clásicos, de los aromas con aldeídos. Yo más que todo quería este perfume por los recuerdos. Yo me recuerdo cuando estaba pequeña y yo siempre le caminaba utilizando, tomando prestados estos perfumes. A mi mamá, como eran los más económicos, pues no me regañaba tanto como cuando le agarraba a los de diseñador. Wow, qué recuerdos con este Imari. Y para mí sigue oliendo igual como lo recordaba. Lo único, pues que la botella se la cambiaron. Personalmente prefería yo la antigua, la que tenía antes. Para mí era más elegante, pero el aroma sigue igual. Wow, riquísimo. Como les digo, de aldeídos. Ese perfume para mí es más para todo, ¿sabes? Para todo el año. Lo único que te tienen que gustar, los aromas clásicos. Y ahora sí, mi favorito de los cinco, que fue el que más me sorprendió, el que me tomó por sorpresa, honestamente. Yo me quedé, wow, si me dan a oler este perfume así, sin decirme qué marca es, o sea, que simplemente me lo hubieran dado a oler y me hubieran dicho, María, ¿tú crees que esto es de diseñador o nicho? Conste que no estoy ni siquiera mencionando catálogo, eh. Si hubiera diseñador o nicho, yo hubiese pensado que es un aroma nicho, incluso me atrevería a decir que hasta más tipo árabe, y estoy hablando de Velvet. Ahora, Velvet, miren la cajita que está bonita, este me costó 20 dólares, el de 50 mililitros. Ahora, la salida de Velvet, es un aroma para mí de rosas, unas rosas dulces, intensas, oscuras, con un ligero toque avainillado, no, no dice que te llene vainilla, pero eso es lo que yo percibo. Chistosamente, aquí dice de que este perfume tiene patchouli, pero a mí no me da este aroma de patchouli, chistosamente, lo que yo le percibo a este perfume, es más un aroma tipo oud, tipo oud y no patchouli. De hecho, me sorprendió después leer, que el perfume no tenía oud, sino que lo que según tiene es patchouli, pero conste, conste que les estoy diciendo que para mí, es más un aroma tipo oud, y esta rosa, este oud, es ahogado, mega dominado, envuelto en una sobredosis, de higo, un aroma dulce de higo, si te gustan esos aromas de higo, te va a encantar este perfume, este perfume, o sea, vas a ir a los extremos, o te encanta, o simplemente lo vas a odiar, y a detestar, o sea, no, no hay un, un ay, que si tal vez te vaya, no, si te gusta este, tal vez te va a gustar el otro, puede ser sososo, nada, esto es, o te gusta de que te gusta, o simplemente, no lo soportas, porque es intenso, es diferente, a mí en lo personal, creo que ustedes ya saben, que a mí me encantan, estas fragancias, que son oscuras, intensas, misteriosas, así que no les, no les va a sorprender el saber, que pues obviamente, este es mi favorito, y me encantó eso, que es totalmente diferente, de excelente calidad, en verdad, que esto no le envidia nada, ni a uno de diseñador, pero ni a los nichos que tengo, conste que yo tengo algunos nichos, que están algo cariñosos, y miren, esto que no le envidia nada, pero es un aroma diferente, les deseo suerte, a las que se arriesguen, a comprarlo a ciegas, pero a mí me encantó, tuvo excelente fijación, en la piel, en la ropa, fue el que mejor desempeño tuvo, y pues no sé, voy a hacer varias, yo no sabía que Avon, tenía como una, una línea, que era más económica, y una más cara, alguien por ahí me comentó, que esta es como la línea, la colección más de prestigio, pues bueno, yo pagué 20 dólares por él, más adelante voy a seguir comprando, más perfumes de Avon, todos me gustaron, pero este sin duda, fue mi favorito, fue el que más me sorprendió, de todos, si tienen alguna otra pregunta, ya saben, me lo dejan en los comentarios, ah, y este perfume chicas, yo lo encuentro, perfecto para la noche, más, en cualquier temporada, pero en la noche, hoy en día es fresquito, si tienen otra pregunta, ya saben, me lo dejan en los comentarios, les mando muchos besos, muchos apapachos, y muchas bendiciones, bye amores.